¿Qué? ¡Aquí mamo! ¿Qué? ¿Esta es una escuela? ¿Esta es una escuela no? Ok, yo voy a ir a probar ya. ¿Qué? ¡Guau! Agua caliente. Ok. ¡Uts! Pero ¿cómo qué? ¡Guau! Todo creyó. ¡Guau! ¿Cómo se creyó de todo? ¡Ah, policía! ¡Ah, policía! ¡Guau! Si hubo poco. Así voy, ¿eh? Bueno, voy a ir a mi cara. ¡Ay, ¿por qué no puedo? Ok, ya está lloviendo. Me voy a retirar esto. Bueno, chicos. Le voy a cortar este. Le voy a poner por usar este video para... Para que... Para buscar mi cara, porque ya este voy a buscar mi cara, ¿ok? Entonces, lo voy a cortar. ¡Eh! ¡Ese es el carro! ¡Miren! ¡Ese es el carro! Voy a poner este para que lo vean, ¿eh? ¡Lo ven! ¡Sí, lo ven!